¿Qué está sucediendo mis amigos? Bienvenidos aquí a ABP Gaming Channel, aquí ABP les está hablando. Espero que lo estén pasando bien, yo lo estoy pasando súper bien aquí jugando a Black Ops 3. Estoy... me maté. Estoy respondiendo a un challenge que me tiraron por un comment. Ya mismo estoy diciendo quien fue la persona que me envió el comentario. Me dijo este... te reto a que te graves jugando Black Ops y no montar cara cuando te maten. Se voy a intentar hacerlo. Tratar de no molestarme, de no enojarme. Me cambié de pistola aquí. Ok. Es que no chocos, chocos vas a tener. Están locas. Ah, sí. Ok. A mí me gusta jugar a Hardpoint, aquí en Black Ops 3 me gusta... ¿Charte? Me gusta... me gusta jugar a Hardpoint. Me gusta jugar a Hardpoint. Ya hablo que me dé un tiro. Ah, ya hablo que campero. Paz y amor. Paz y amor. ¡Pero mátalo! Tengo un chocos. Tengo un chocos, yo no puedo hacer nada desde el teléfono. Salte para allá. Salte para allá. Sientenme equipo. Todo bien aquí, todo bien allá. Ya no estoy un ratito en Hardpoint. ¿Para dónde tú vienes? Eje. Eje. ¿Era ese? Ese se mató, obligó. Ahí está. Sí, se mató, sí. Ya cargamos pa' aquí ahora en Hardpoint en cambio. Eje. No, muérete. No, muérete. Sí, porque el puño aquí mata de dos cantazos, pero si me lo dan a mí, me muero de una. Gracias, amor. Eje. No. Me la bloquee. Ah, no. Ahora me van a robar el paquete. Félix. Qué bueno que te mataron. Padre pa' que te haya sido una mierda. Era este. Ven, ven, ven pa' acá. Eje. Nada, aquí no lo voy a poder matar. Ahí está. Guaaaaa. Ja, 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 ja. Gacha, muérete. Eje. Gacha, yo estuviese agitado si yo me matan así, yo estuviese agitado. Ahí si hubiese, ya ha perdido el challenge. Classe en buster. Uff, era este. Llamo a papá. Muérete. Estás loca. Salte para allá. Estás loca. De hecho, muérete, loco. Y tú. Muérete tú también. Carga, carga. No cargamos. Bueno, sí, carga. Carga y vamos a coger esto. Muérete tú también. Me curé. Saca este paquete. A ver si por lo menos puedo cogerlo esta vez. ¿Sabes que en verdad me molesta este juego bien brutal? Es los paquetes, mano. Los paquetes me molestan. Que a veces ni, ni, no sabe ni si se puede ponerlo o no. Preferiría, preferiría como antes, el del flare ese que el muñeco tiraba y ya está. Me quedé corto. O sea, él me puto. ¿Por qué será que en este juego no empiezas a disparar primero y cuando eso te matan? Mira este. Qué bueno. Agárrate, papá Sentry. Y tú. Muérete también. Pero se ha guiado el carrito de ese. No sé. Me dan dos vueltas de ahorita. No quiere nadie. Mira este. Salte para allá. Y este. Ven acá. Vamos a correr. Salte para allá. Un poco le meto un puño a esa. Mira este. Ya esto ves, viste. Paz y amor. Paz y amor. Paz y amor. Tú, tú te mueres. No me llame el Sentry este. Pero cógelo. Ahí estamos. Tómalo. Tengo que con la espalda. Viene. Dejame con la espalda. Con la espalda. Vale. Con la espalda. Por la corta. Una puntería brava. ¿Vale? muérete, muérete tu tambien mal doble muérete como llueve esta gente muérete muérete esto es que te mataron muérete tu tambien pero este es bien duro como ayudo tiro un counter no hay UAB que estan aqui atras oh oh me voy a perseguir aquel para que para que adentro donde estan ellos ganado estas loca ufa asistencia turo jacuzzi salta el hardpoint por favor por aquí por aquí por aquí por aquí ok este es bobo se mandan es mal otro counter zumbarlo aqui me pare me pare este es bobo es este este es loco ahhh hacho que le eche busteras esta bala que es un balachón con que no lo pude matar hay que pagar yo te vi estas loca tómalo por la espalda huelco tómalo asistencia por encima tenemos de nosotros ya bum bum se acabo vamos a acabar el juego este ya duro y creo que me lleve el ultimo kill yo vamos a ver si nada así que aqui les voy a dejar este video espero haber cumplido el challenge este de no molestarme con con los cuando me mataron verdad en este juego y nada nos veremos para la próxima así que pueden dejar un like si no estas suscrito a mi canal te puedes suscribir y nada hasta la próxima hablamos che el duro el duro el duro